Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Lucho Viaggini y hoy en este video vamos a estar siguiendo con la trama de todo lo que le pasó al BMW E39 540, mi primer auto, para los que no lo saben, desde que lo compré, básicamente, hasta el presente. Me lo estuvieron pidiendo mucho, así que vamos a seguir hablando sobre este hermoso auto para mí. Y para la suerte de ustedes también, pasan un montón de cosas con este auto, así que hay para hablar, hay para hablar un poquito más antes de que termine todo este momento de aislamiento, ¿no es cierto? Que esperemos que sea dentro de muy poco tiempo ya, porque me estoy delirando, estoy volviéndome un poquito loco. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Como saben, este no es el primer video en donde hablo del auto, así que les dejo en esa esquina una lista de los videos anteriores a este, ¿no? Porque no voy a andar repitiendo. Sí voy a hacer una refrescada un poquito bien piola ahí, antes de empezar a contar las cosas nuevas. Nos habíamos quedado en todo lo que vendría siendo la primera vez que fui a lo de Ricky, el grande, el crack, el Keihen. Que bueno, como había dicho antes, el auto tenía la rueda que estaba completamente suelta y loquita ahí, entonces había que ir con la grúa. Sí, 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 estamos listos para lo que se viene. Fuimos con la grúa, fuimos con, de la arruga iba a decir, fuimos con, fuimos con la grúa. Las personas que me tocaran a mí, que manejan la grúa, digamos, los conductores de la grúa, fueron todos muy amables, la verdad. No me tocó nadie que sea como amargado ni nada, todos como que les gustaba realmente acarrear el auto y no sé si era porque era un auto interesante pero preguntaban sobre qué le había pasado ahí como para conversar un poquito hasta llegar a lo que sería el taller mecánico de Ricky. Bueno, una vez en el taller lo que se hizo fue primero instalar esta pieza que tanto había luchado por ingresarla al país con lo que sería la suspensión que tenía el auto cuando lo compré. Eso duró muy poco porque hubo que reparar la suspensión, estaba toda pinchada, ya les había dicho que no era la original entonces eso duró muy poco tiempo pero fue como un... lo atamos con alambre para poder viajar porque era fin de año yo quería ir a ver a mi familia, que los que no lo saben mi familia está en la provincia de Corrientes. Bueno, habiendo hecho ese viaje lo disfruté un montón, volví, ese fue el primer viaje digamos más largo que el que había hecho cuando fui a buscar el auto a la pampa y volví. Ahí manos a la obra de vuelta que pin que pan lo metemos adentro del taller de Ricky esta vez manejando porque el auto estaba andando por suerte, ya se podía mover por sus propios medios, no tuvimos que volver a llamar a la grúa por suerte. Y bueno, estoy yendo ahora mismo a lo de Ricky, mi mecánico, para poder ver qué es lo que se le puede hacer al auto cómo podemos hacer para pasar la BTV rápidamente, que esté todo al 100 como digo, para que bueno, podamos hacer lo que queremos hacer sin ningún problema y mientras tanto, como estoy yendo de ida hacia el lugar ahora mismo vamos a estar probando cómo se escuche y cómo suena el tren delantero que es para lo cual vamos a estar llevando el auto ahora mismo. Ya en ese momento estaba más metido en esto de hacer videos, así que hay material de cuando fui al taller de Ricky y ahí es cuando nos pusimos manos a la obra 100% real no fake, ahí ya me había recuperado un poquito la platita que me había quedado como completamente en cero cuando pasó esto de que se rompió el auto y todo, así que bueno, voy a nombrar ahora mismo todas las cosas que le hicimos ya de entrada porque fue por etapas, pero esto lo voy a hacer todo junto, no es que lo hice todo como bueno, Ricky toma los Dollar Blue y haceme todo, no, fue como, fue muy por partes esto. Lo primero que se cambió, que voló toda la miércoles, fue la batería, que no era la batería que tenía que ir, le pusimos una batería a 10 puntos, pero bueno, se le cambió entonces todo lo que es el tren delantero que estaba recontra jodiendome, esta vez ya no hubo que traer piezas de ningún lado porque agradezco inmensamente al administrador del grupo de BMW E39 de Argentina, Carlitos, que me facilitó todo el conjunto completo de casoletas, suspensión completa, digamos, amortiguador y espirales, todo completamente preparado para instalarse sin ningún drama, así que Ricky sacó, puso, que pin, que pan, no hubo más problemas con el tren delantero, pero no fue eso lo único que se le hizo, también le pusimos discos nuevos y pastillas nuevas, pero me voy a borrar, ¿estamos en vivo o no estamos en vivo? Chabonator Plus, ¿qué carajo es esto? Es más grande que mi cabeza, no lo puedo recontra mil creer, mirá todas esas ventilaciones ventiladas de Carbon Fiber, no lo puedo creer ahí todo el lucho recarregado, uy, estoy tremendamente emocionado, men, no lo puedo creer, no, mirá lo que es esto, paparulo, pero mirá, no, 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 estoy, estoy, sé que estoy loco, este es el bicho, mirá, que eso era como fue el primer repuesto que compré, que era para mejorar el auto, y yo estaba muy, muy emocionado por eso, así que bueno, discos, pastillas, suspensión completa del tren delantero, también le cambiamos los bujes, bueno, acá estamos, Luchanito, aquí tenés el buje de un lado, te voy haciendo tomitas, así te entretenés con tu video, los dos bujes que me habían saltado en las BTV, porque yo cuando quise verificarlo por segunda vez, la primera vez me rebotaron de entrada, porque no tenía ni matafuegos ni nada, esa gente está toda enlistada en la página web de lo que hay que llevar, yo no la vi, fui así, no pasé la primera, la segunda no la pasé porque la suspensión que tenía cuando compré el auto estaba liquidada, como lo dije recién, y la tercera fue la vencida porque pasamos con discos, pastillas, bujes, toda la suspensión delantera, me acuerdo cuando volví a ir, la gente medio que siempre van los mismos a la misma planta, entonces los tipos me vieron y me dijeron, otra vez sos vos, esta vez la vas a hacer bien supongo, y me dijeron que la suspensión estaba como cero kilómetros, así que Carlitos, la hiciste muy bien, te agradezco, si no fuese por vos quizás todavía estaría luchando con meter piezas de afuera, del exterior hacia la Argentina, y eso es un bajón cuando no tenés plata, así que bueno. Ah bueno, también como había dicho en los videos anteriores, les cambiamos las cuatro cubiertas, así que estaba joya. Para un poco Lucho, no te olvides de los flexibles de freno, que eso también fue cambiado a nuevo, jajaja, jisequis de saludos. 10 de 10 para pasar la BTV, pudimos sacar la BTV por suerte, y ahora me dirás, bueno Lucho, o sea, ya está, ¿qué es esto? Esto es una base perfecta para empezar a hacerle los upgrades que todo el mundo quiere, digamos, las mejoras de look de, no sé, por ejemplo, qué sé yo, hacerle algún tratamiento a la pintura, o mejorarle algún tipo de cosas de performance, por ejemplo, poniéndole un escape o algo más piola, digamos. Pero antes de hacer todas las cosas de look, o de cambiarle las llantas y todas esas cosas, dije, vamos a hacer una buena, buena base para no tener que preocuparme por ninguna cosa mecánica y decir, bueno, me puedo dedicar ahora sí al look. Pero dije, bueno, lo único que me falta para que el auto esté 10 de 10 ahora sería arreglar un tema que tiene una pérdida de aceite, que pasé la BTV, pero me lo observaron como, che, mirá, tenés una pérdida de aceite que se notaba en el cárter, ya eso lo vamos a estar resolviendo cuando pueda salir de mi casa. Y lo que me falta hacer es cambiar los discos y pastillas de las ruedas de atrás, porque me centré en mejorar todo el tren delantero, que era lo que no estaba pasando en la BTV. Así que, bueno, me faltaría eso, discos y pastillas en el tren trasero. Pero lo que yo no me imaginaba era que vos me decís, bueno, Lucho, ya está, ya te pasó eso de la casoleta, ya se te rompió el tren delantero, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar, Lucho, con este motor V8 4.4 litros? Bueno, todo comenzó cuando lo empezamos a revisar y vimos que perdía un poco de refrigerante. Con Ricky nos mirábamos, está consumiendo por algún lado, debe haber una pérdida de algún conducto, de alguna manguerita, algo del radiador, debe estar pinchado, algo así. Bueno, el radiador estaba pinchado, pero hubo que desarmar el motor. Pero eso lo dejamos para el próximo video. Espero que les haya gustado este. Sé que los dejo manija, pero si no, no habría intenciones de volver al canal, de ver mis videos. Si no, les dejo con una pizquita ahí interesante. Tuvimos que desarmar el motor del BMW. Nos vemos en el próximo capítulo, eso. Pero bueno, cerramos lo que vendría siendo todas las mejoras del auto. Espero que les haya gustado el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!